¿Qué tal amigos suscriptores de LaredCristiana.com? Muchas gracias, como siempre, por su tiempo. Hoy el tema me sorprende a mí y seguramente va a sorprender a muchos de los que pasan aquí por el canal de LaredCristiana.com porque, como se lo decía, extra cámara, extra micrófono a nuestro querido pastor Ronald Torres de Venezuela, yo no sé mucho de este tema ni había escuchado mucho del tema. Cinco solas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Esto qué es? Es las cinco solas para nosotros los cristianos. Yo quiero seguir aprendiendo contigo, mi querido pastor Ronald Torres. Bienvenido a LaredCristiana.com. ¿Qué es esto de las cinco solas? Iván, gracias por la oportunidad. Gracias a toda la gente linda que pasa por acá por la Lared Cristiana. ¿Y de qué se trata esto de las cinco solas? Creo que todo cristiano protestante, cuando digo protestante, lo que pasó hace 506 años, si no me equivoco, de la reforma que comenzó con Martín Lutero. Todo cristiano, después de la reforma, tiene que tener conocimiento de lo que es las cinco solas. ¿Y de qué se trata? ¿Y por qué? Porque para que usted entienda lo que comenzó, y voy a comenzar aquí, lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero, en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la iglesia y toda la sociedad. Este movimiento denominado como la reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando océanos y llegando a todo lugar. Las cinco solas que vamos a ver, resumieron la teología propulsada por la reforma. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. La queja principal de esta tesis eran las indulgencias, la venta de indulgencias, con las cuales se pagó parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó, revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Por años, los teólogos de la reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la iglesia católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada con el plan de redención. En el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo este nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Yo siempre digo que es simple, pero no sencillo. ¿Por qué? Porque es simple la salvación. Tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador cuando lo confiesas con tu boca. Es simple, no sencillo. No es sencillo porque tienes que cumplir con los mandatos de la palabra. Y esto dio origen a esta famosa frase cinco solas. La primera sola es sola escritura. Y como le dice la palabra solo, sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida de un creyente. Gálatas 1 del 6 al 10 dice, no hay otro evangelio. Me maravillo de que ustedes tan prontos, ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó. Este es Pablo escribiéndote a los gálatas. Porque la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, en realidad no es otro evangelio, sino que algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a un nosotros o un ángel del cielo le anunciara otro evangelio, mira lo que dice Pablo, contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. 9, el versículo 1 dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Por qué? Porque busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo también estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Segunda de Timoteo 3.16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia al fin de que el hombre sea perfecto en todos sus caminos. Y como siempre hay un pero, ¿verdad? Puede ser que alguien me diga aquí, ah, pastor, pero eso que usted está leyendo, eso que usted está leyendo ahí, eso es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es el Nuevo Testamento. Yo quiero decirle algo. Jesús reprendió al diablo y se defendió de Satanás con la palabra. Porque el diablo atacó a Jesús con la palabra. Entonces el cristiano tiene que permanecer en sola escritura, solo la palabra de Dios. Hay muchos libros, Iván, que nos bendicen, mucha literatura cristiana. Hermano, usted tiene que revisar la luz de la palabra. Hay muchos hombres de Dios que predican desde los púlpitos. Usted tiene que revisar lo que un hombre de Dios, una mujer de Dios predica desde un púlpito y está alineado en las escrituras. Segunda Pedro 1.3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. La escritura, al ser la palabra de Dios, es infalible e inerrante. Aunque en su totalidad fue escrita por hombres, también en su totalidad fue inspirada por Dios. Ningún otro libro se aseme, Iván, a la Biblia. Pues a pesar de que fue escrita por varios autores y en diferentes momentos históricos, conserva de forma providencial un punto temático central, el plan de redención del pueblo de Dios a través de Cristo. Así que la Biblia comparte la misma naturaleza de Cristo, 100% divina, pero al mismo tiempo es 100% humana. ¿Por qué? Porque la escribieron hombre. Jesús era 100% hombre, pero 100% Dios. Y voy con la segunda sola. Solus Christus o solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Cuando las personas dicen, es que bueno, cada quien tiene su manera de creer en Dios. Cada quien tiene su manera de hacer las cosas para Dios. Tú le preguntas a alguien en la calle, no sé si te ha pasado, tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? La gran mayoría que dicen. Claro, yo creo en Dios, por supuesto. Pero la única manera para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Por eso se llama la segunda sola es solo Cristo. Hecho 4.12, el hecho 4.12 de los apóstoles dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. La salvación se encuentra solamente y únicamente en Cristo, Iván. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, quien entregó para salvar la vida de todos los que vienen a él y se llama Jesucristo. Es solamente a través de la vida perfecta, muerte y resurrección de Cristo que podemos ser reconciliados con Dios. No hay ni habrá obra alguna que se compare con lo que Jesús hizo en la cruz hace más de dos mil años. Así que no hay un mediador, no es la iglesia, no es la denominación, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta. No, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, solo Cristo. Esto es solo para poner en contexto, porque la confianza nuestra debe ser puesta en Cristo solamente. Entonces, cuando tú ves esta sola, todo creyente debe conocer esta sola. ¿Vamos bien ahí, Iván? Muy bien, estoy atento, estoy parecido, yo estoy como en una película, estoy ahí concentrado, total, aprendiendo. Ya voy, la primera sola, solo palabra, la segunda sola, solo Cristo. Solo Cristo, Jesús es Dios con nosotros, 100% Dios y el mismo 100% hombre. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, Iván, dices, wow. La tercera sola, sola gratia o solo gracia, la salvación es un don de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzado durante su vida, muerte y resurrección. La salvación es un regalo de Dios, por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. O sea, no es que tú lo andas buscando, es un regalo. O sea, no es que tú lo compraste, no se compra. Ya Jesús te lo dio. Somos justificados únicamente por el favor de Dios. No por algo bueno que Dios encontró en nosotros, porque creo que ninguno tenemos nada bueno. Estábamos muertos de nuestros delitos y nuestros pecados, incapaces de buscar a Dios. Estábamos, estábamos, estábamos hundidos en un foso. Pero Jesús, Dios en su inmensa misericordia, jugó en 316 por cuanto, porque de tal manera hemos dejado al mundo que dio su Hijo para que nos diera vida eterna. Entonces, ese acto de sola gracia, la gracia de Jesús, de verdad nos salvó de todo eso. Y dice, y dice acá, Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. En otra versión dice, para que nadie se gloríe. Solo gracia. Vamos con la cuarta sola, sola fide o solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Quiero parar un momentico aquí a esa gente que dice, pero es que yo no necesito a Dios. O sea, yo no soy una persona mala. Yo no, yo no. Yo no soy una persona terrible como otras personas. Como que si nuestras obras contribuyeran verdaderamente a que si nos portamos bien, pues Dios se acerca a nosotros. No, yo tengo que confesar con mi boca y demostrar con mi vida, por fe únicamente, verdad, que yo soy salvo, dice la fe sin obra es muerta. Y esto que quiere decir que después que yo soy salvo, pues yo tengo que demostrar con obras, con mi vida, que verdaderamente yo soy salvo. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir a ese, a eso, a eso. A diferencia del cristianismo verdadero, todas las religiones son un invento del hombre para lograr llegar al cielo y tener una vida eterna. Son el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios a través de méritos propios, a través de obras, de gente que es moralista. No se alcanza si la salvación se alcanza a través de Jesucristo. Salvarse por sus propios esfuerzos es imposible. Nadie se puede salvar, nadie puede ir al cielo por sus propios méritos. Por algo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y quiero ir con la última sola, Iván. La última sola es soli de o gloria, o sea, solo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y poner de manifiesto la excelencia o virtudes de su carácter. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y eso pone manifiesto la excelencia y la virtud de su carácter. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿verdad? Cuando nosotros vemos eso, nosotros decimos, wow, esto, esto de las cinco solas, todo cristiano, todo hombre, toda mujer de Dios debería estudiar y saber esto. Solo Cristo. ¿Te las aprendiste, Iván? Sí, estaba repasando en este momento como en clase. Solo palabra, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo gloria. ¡Oh, a eso! Espero ser un buen alumno. Buen alumno, buen alumno. No he apuntado, te aclaro, no estoy apuntando, estoy aquí aprendiendo. Buen alumno. Dios, Espíritu Santo, nos garantiza que somos posesión de Dios y que recibiremos la herencia prometida. Nos convence del pecado y nos da la gracia de arrepentirnos. Amén. Entonces, yo digo que todo cristiano debería tener esto en atención, de revisar esto y revisar siempre la palabra. Por eso es mi empeño siempre y usted me va a ver siempre empeñado. Amado, revise la Biblia. Revise las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? No, es que tal persona tuvo una experiencia. No, es que tal persona me dijo que hiciera esto. Filtre toda la información que usted ve en YouTube, en Instagram, en Facebook, a través de la Biblia. Y yo le invito hoy a que usted escudriñe un poco más. No le puedo ahondar más por cuestiones de tiempo, pero que usted escudriñe un poco más y revise todo esto que yo le estoy diciendo. O sea, esa es la fe. Nosotros los cristianos tenemos que tener nuestra fe basada, ¿verdad? Primeramente en Cristo, que murió por nosotros, pero también en su palabra. Entonces dice que mi pueblo perece por falta de qué? De conocimiento. Y hay gente que dice, no, pastor, pero es que eso, o sea, yo no necesito eso. O sea, porque el espíritu, la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, no, amadito, no, la letra de la palabra de Dios no mata. La letra de la palabra de Dios transforma. La letra de la palabra de Dios vivifica el espíritu. El espíritu se conecta porque la palabra de Dios fue inspirada, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios, el que mora en usted y en mí a los que son cristianos. Entonces, es importante que los cristianos estudiemos la palabra sistemáticamente. Es importante que los cristianos oremos sistemáticamente. ¿Qué es estudiar la palabra sistemáticamente? Amado, haga su devocional. Tienen textos bíblicos. Averigüe, estudie ese texto bíblico. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué significa orar? Ore conforme a la palabra. Si usted no sabe orar, mire, le recomiendo algo. Agarre el Salmo 91, agarre el Salmo 93 y léalo orando. Para que usted vea que usted aprende a orar. Porque hay gente que dice, es que yo no sé orar. Lea, ore bíblicamente. Lea la palabra. Y como dicen por ahí, como decía un amigo, los libros no muerden, ¿no? La Biblia no muerde. Y entonces hay muchos cristianos a veces entrando en debate. Yo los veo. A veces yo veo, yo a veces me meto en video nada más ver los comentarios de lo que la gente escribe, sin saber lo que está escribiendo, sin saber lo que está diciendo. Y alguien puede decir, sí, pero tampoco. Usted sabe mucho lo que está diciendo. Hermano, si eso está en la palabra, crea lo que eso es verdadero. Porque la palabra de Dios es fidedigna y es inspirada por él. Para corregir, para redalguir y para instruir en justicia. Al fin y para redalguir, al fin de que el hombre sea perfecto en todos sus caminos. Entonces, un cristiano, de hecho estaba por subir ahorita un video antes de entrar en la entrevista, y estaba diciendo justamente cinco cosas. Un cristiano tiene que leer la Biblia, un cristiano tiene que orar, un cristiano tiene que confesar sus pecados, un cristiano tiene que congregarse y un cristiano tiene que apartarse de la vida de maldad. Cinco cosas, no es una lista grande, es una lista pequeña. Leer la palabra es una disciplina que un cristiano, que una persona que se llama a ser cristiano, que una persona que se llama a ser hijo de Dios, tiene que estudiar. Y si te sorprendió a ti, Iván, yo sé que va a sorprender a muchas personas que están pasando por aquí y dicen cinco solas. ¿Será el ánima sola? ¿Qué es eso? ¿Qué sola son esas? Y eso son las cinco solas o los cinco solos en español, porque eso es como... Pastor, para concretar y estar un poco más claro, cuando uno vaya a exponer esto, cuando está conversando con algunas personas, ¿de dónde salieron esas cinco solas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién las puso? ¿De dónde salieron? Esas cinco solas salieron de la reforma de la Iglesia Católica cuando Martín Lutero... Hay mucha gente que dice, no, pero es que el hombre se rebeló contra la Iglesia. No, Martín Lutero no se rebeló contra la Iglesia. Martín Lutero simplemente se opuso a lo que estaba haciendo la Iglesia en ese momento, que estaban cobrando unas indulgencias, que estaban diciendo, y dijo, no, esto no es así. De hecho, no se podía leer la Biblia. Y después que esa reforma ocurrió, fue que muchas cosas... Por eso es que a nosotros nos llaman cristianos como protestantes. ¿Por qué? Porque Martín Lutero protestó en contra del concilio. Dijo, mira, esto no está bien. Esto no está bien. Y no es Martín Lutero. Dios usó ese instrumento en ese momento, pero la palabra de Dios es fidedigna. Entonces, estas frases representan el corazón de la teología reformada. Y resumen las verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de la Iglesia depende de las verdades que las sustentan. Y aquí que toda la Iglesia bíblica necesita no solo abrazar este principio, sino también proclamarlos. Hay gente que dice, ah, pero pastor, yo sé eso. Ah, eso no es nada nuevo. De repente hay una persona que está aquí, que está viendo y dice, yo sé eso. Ahora una pregunta, ¿lo pones en práctica? Lo que no solamente es saberlo, es ponerlo en práctica. Lamentablemente, y van muchas iglesias, han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y con frecuencia. Entonces, con el tiempo, lo que es asumido va siendo olvidado poco a poco. Bueno, yo asumo que la palabra que el pastor predica desde el púlpito es la palabra de Dios. Yo asumo, usted lo asume, lo está filtrando a través de la Biblia. Yo asumo que esas personas que están hablando ahí son de Dios. Usted lo asume, usted lo está filtrando por la palabra de Dios. Usted lo está poniendo, así como uno pone un filtro en Instagram. Uno pone filtro, usted le está poniendo filtro a lo que está escuchando en Internet. Usted le está poniendo filtro a lo que lee, a lo que escucha. ¿Verdad? Y de verdad que las generaciones últimamente, a partir del siglo XIX, hubo un pragmatismo. Y de verdad, eso fue como empezaron a ignorar todas esas cosas. Ahorita creo que está habiendo un nuevo reavivamiento, o un nuevo avivamiento con respecto a eso. Y de ahí vienen esas cinco solas, de la Reforma, de los cristianos protestantes, de los primeros teólogos que se levantaron y dijeron, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, nuestra fuente de autoridad es la Biblia. Y ahí están esas cinco solas. ¿Algo más? No, muy claro, además muy claro, excelente. Y yo me siento, ya te digo, como un alumno, en clase, en esta gigantesca clase o aula virtual, que es la red cristiana.com, con un maestro hoy, que es el pastor Ronald Torres, de Venezuela. De verdad que muy, pero muy interesante, muy claro. Esperamos que así haya quedado para nuestros suscriptores y para la gente que pasa por aquí, por la red cristiana.com. Te propongo un tema que se me viene a la mente ahorita, rápido aquí, grabando esto, pastor. Las denominaciones cristianas. Una próxima oportunidad. ¿Te parece bueno? ¿Te suena bien? Son muchas, sí, son muchas. Son muchas. Y eso ha resurgido también de esto. O sea, las denominaciones reformadas, la iglesia reformada, todo esto, sí, son bastantes. Pero podemos tocar el punto. Y de verdad, siempre, siempre, siempre le digo, Amador, con toda sencillez, siempre es tratar de poner toda la luz de la Biblia. No es entrar en una confrontación de que hay gente que entra a veces en confrontación por gustos, por tendencias, por algo. Por gustos. Y entra también en confrontación por doctrinas secundarias, que no son doctrinas primordiales. Esta es una doctrina primordial de la iglesia. Esto es doctrina. La doctrina de solo escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia. Esto es una doctrina indispensable en la iglesia. El día de hoy. Cosas que a veces en la iglesia no se enseñan, sino que se asumen. Yo le quiero preguntar. ¿Ha averiguado usted en qué cree la iglesia que usted está? ¿Usted sabe en lo que cree la denominación en que usted está? Busque el credo. Y le quiero hacer una pregunta. Una vez que yo, una vez yo entré al seminario por primera vez, y pues la profesora, yo decía, la maestra, la profesora, nos dice, yo quiero que cada uno aquí escriba su credo. Y yo me quedé así y le digo yo, ¿por qué esta mujer nos está preguntando esto? Me dice, sí, escriba en qué usted cree. Yo digo, bueno, yo creo en Dios. Dice ella, usted asume que usted cree en Dios, escríbalo. Y yo dije, oh. Y escribimos el credo de cada uno. Hay gente que cree en lo que dice, bueno, yo creo que la iglesia sí, que en mi iglesia... Una pregunta. ¿En tu iglesia creen en la salvación a través de la gracia? Sí, claro, yo creo eso. Revisa el credo de tu iglesia. Revisa el credo de tu denominación. Pero más importante, revisa tu propio credo. ¿En qué tú crees? ¿Sabes? Me he dado cuenta de algo, Iván. Tremendo en este tiempo. Para ir concluyendo que no es terminando. Me he dado cuenta en este tiempo que hay muchos cristianos con falta de identidad y no saben en qué cree. Por eso es que van como, como dice Santiago, son como las olas del mal. Son fluctuantes en su doctrina. Son fluctuantes en las cosas de Dios. Es importante, hermano, que usted sepa en quién usted cree. Porque asumimos, y lo acabo de decir, asumimos que creemos en la Biblia. Asumimos que creemos en Jesús. Asumimos que somos salvos por gracia. Asumimos que solo la gloria. Asumimos que solo fe. Lo asumimos. Ahora, lo creemos. Importante. Iváncito, gracias por la oportunidad. Gracias a toda la gente linda de la Red Cristiana. Bendigo su vida. Y siempre es un buen momento para aportar algo a través de la palabra de Dios. Y yo quiero que cada vez que usted escuche algo en internet, cada vez que usted escuche a un pastor, a un líder, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, hermano, fíjelo por la Biblia. No asuma que lo que está diciendo es verdad. No lo asuma. Y hay gente a veces que se pone a pelear. Yo voy a defender a Iván porque yo asumo que Iván es un hombre de Dios. Y yo voy a defender la doctrina de Iván. Y a veces estamos defendiendo doctrina de hombre y no doctrina de la palabra. Por eso se llama sana doctrina. ¿Qué es doctrina? Las enseñanzas. Y como dice Hecho de los Apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la sana enseñanza de los apóstoles. Estamos perseverando nosotros como iglesia, hoy por hoy, en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina del nuevo, en la doctrina que es la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que habla de la sana doctrina. Y ojo, hay mucha gente que también es fariseo. Y yo sé, yo sé, ya alguien va a decir, sí, pastor. Pero hay gente que también lo sé. Hay gente que sabe mucha doctrina y de verdad no tiene amor con el prójimo. Y hay que hacer un equilibrio entre la sana doctrina y el amor con el prójimo. Exactamente, el amor por las almas, por la gente. Bueno, tremendos temas que hay que seguir desarrollando, pastor. Así que he comprometido desde ya con eso de las denominaciones cristianas para aprender un poco más, para seguir aprendiendo aquí en Laredcristiana.com. Querido pastor, ¿en dónde te consiguen precisamente los que pasan por aquí, por Laredcristiana.com? En arroba Pastor Ronald Torres en Instagram, Facebook y Twitter. Y pues en mi canal, Pastor Ronald Torres. Ahí va, ahí usted puede conseguir. Y como yo siempre digo, nosotros somos una iglesia local que somos discípulos que hacemos discípulos para Cristo. Eso es lo que somos. Y pues mantenidos, manteniéndonos siempre en la, alineado a lo que dice la palabra de Dios. Eso es importante. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Gracias, Iván. Dios te bendiga. Y gracias a la Claudia y a la Red Cristiana por ser de expansión de las cosas buenas del reino de Dios. Y como le digo, no asuma siempre que es así. Fíjelo a través de la palabra, amado. Es un buen consejo como cristiano y como hijo de Dios. Amén. Muchas gracias por el consejo, querido pastor. Ronald Torres de Venezuela, en esta ocasión, compartiendo con nosotros este tema de las cinco solas que esperamos haya quedado aprendido. Puede observar el video dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, las veces que usted quiera. Y a propósito de ello, si no se ha suscrito al canal de Laredcristiana.com, lo invitamos cordialmente para que lo haga. Es sin costo alguno, absolutamente gratis. Simplemente se suscribe y le hace clic en suscribirse. Y también hace clic en la campanita para que usted se esté enterando permanentemente de todos estos materiales que subimos constantemente aquí en Laredcristiana.com y que esperamos de corazón, oramos siempre por ello, sean de bendición para todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por su valiosísimo tiempo. Bendiciones y permiso. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Laredcristiana.com Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. Laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.